¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pero! ¡Qué bonita! ¡También va a estar así! ¡No! ¡También a mí! Una, otra y otra vez Y nadie se cree Escondido a ese horario Venga a ser Una, otra y otra vez Y nadie se cree Venga a los ojos en el suelo ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Lo quiero ver! ¡Lo quiero ver! ¡Más bien! ¡Atención! 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 ¡Con este tema! ¡Explota Cruz del Eje! ¡Cuando quiera luz que lucha y abro! ¡Palmas arriba que explote! ¡Viva! 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 ¡A la cuenta de tres saltando! ¡A la cuenta de tres saltando! ¡Uno! ¡Un, dos, tres! ¡Atención! ¡Cuando! ¡Cuando! ¡Viva! ¡Cuando! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!